Un placer saludarles como siempre, Augusto, Gustavo, duques de 360.travel Es un anhelo, es un anhelo, soñamos con despertar algún día, llegar acá y no, ya no conducen más, son duques Y bueno, todo lo que implicaría Javi, pero bueno, por lo pronto estamos acá Que nos den un día en República Dominicana, ¿no? Claro A los duques Claro, deberíamos ir como duques a República Dominicana ahí Mira, sabes que al modo de jocosidad, ¿no? En la zona de Punta Cana, Bávaro, la llaman el Principado de Punta Cana Porque es que no es que se disocia, pero que es una realidad muy diferente al resto de la República Dominicana Entonces muchos dicen el Principado, es como el Principado de Mónaco, el Principado de Punta Cana Bueno, ahí me gustaría, ahí sí, ahí Javier podés empezar a hacer un trabajo, no sé cómo se debería hacer para que nosotros seamos duques con Fares Pero ahí nos vemos, nos vemos muy bien Totalmente, y nos gustaría visitar por supuesto República Dominicana Claro Pero hacerlo de manera sostenible, porque el turismo va de la mano o debería ir de la mano con el medio ambiente Javi, por eso vamos a hablar hoy un tema muy interesante, ¿no? Así es, y sugerí este tema porque es como algo, digamos, avalancha De pronto nos han llegado algunas noticias de algunas empresas, acuerdos en los cuales están implementando energía renovable Energía sostenible, sobre todo paneles solares La parte de la energía eólica la lleva más que todo el gobierno o empresas privadas Bajo ciertas reglas, ¿no? Supervisión por parte de las, digamos, de las entidades que rigen la parte de la energía desde el gobierno Pero, por ejemplo, hoy en Futuro Dominicano estamos publicando que el Grupo Punta Cana Que es el grupo, digamos, turístico más grande que hay en esta región Y que dio inicio precisamente al fenómeno Punta Cana ya hace 50 años Estará generando más del 50% de su energía a partir de fuentes renovables A través de un acuerdo con una empresa que se llama Eurelius Que ya tiene experiencia en esta parte de la generación, implementación y generación de energía renovable Como sobre todo la parte solar Y nos llamó mucho la atención, entonces, previo a hace unos días Se inauguró en lo que es la terminal de cruceros de Carnival Corporation en Puerto Plata Se llama Amber Cove, que fue en el 82 Sí, a ver, hace ya 85, no, 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 perdón El 2015, perdón, el 2015 inauguraron, si mal no recuerdo, esta terminal de cruceros Y, pues, han inaugurado entonces ahora un nuevo parque solar en este puerto de Amber Cove Por lo cual, gran cantidad de su energía será generada por la que le propone, la que le suministra el sol Una fila, lo pueden ver hoy, justamente en el futuro dominicano Dos filas de paneles solares, digamos, a los lados de lo que es la calle Que da acceso a la terminal Es impresionante la fotografía aérea que nos han suministrado Y entonces yo digo, wow, que interesante que de pronto tenemos estas noticias Y es un reflejo más de cómo las empresas relacionadas con el sector Tienen esa visión a futuro Javi, bueno, lo de las energías renovables es algo verdaderamente impactante Por suerte se empieza a ver cada vez más seguido y en más lugares Pero también hay algo muy importante en donde me da la impresión, ¿no? Y acudo acá, sí, a tu experiencia En donde el trabajo cuesta un poco más Que es en los programas de reforestación, ¿no? Con todo lo que eso implica y con todo lo que eso conlleva Sí, mira, aquí se está tratando de llevar Buenas campañas de reforestación a través de las asociaciones de hoteles, ¿no? Sobre todo reforestación de manglares Para la preservación de las costas En algunas partes de la República Dominicana Es un poco difícil llevar la acción Puesto que, a ver, siempre se encuentran como algunas trabas Lo interesante es que cuando se efectúan estas jornadas Involucran a los huéspedes O sea, les hacen las invitaciones Para que puedan participar Y sean, digamos, parte del mismo Y llevan esa experiencia Los hoteles de costa Básicamente trabajan con el cuidado Sobre todo en los días de limpieza de playas Pero no basta con un día de limpieza de playas Hay que estar constantemente Más bien previniendo que se ensucien O ya se ensucien las playas Es una cuestión de mensaje Hacia el colectivo No tanto los turistas internacionales Más que todo el turista local Que no está tan consciente Digamos un 100% De la importancia de cuidar nuestro entorno natural Igual sucede cuando van a los ríos Van y llevan comida Se meten entre los ríos con mesas Sí, ya tú sabes El desperdicio que pueden estar arrojando al mismo Y todo esto va a llegar a un sistema De suministro de agua Para algunas ciudades O para algunos regadíos de campo Entonces hay que tener este tipo de conciencia Que hay que trabajar Y no solamente el sector turístico Es en general Hay entidades bancarias Que trabajan También para Lo que es La El proceso de reforestación Cuando hay la época Y van trabajando Junto con el Ministerio del Medio Ambiente Que En cierta Cuando es la época de lluvia Pues hacen estas reforestaciones A sugerencia De dónde deben hacerlas No es que tú llegas Como No sé Llegó a Augusto Y quiero reforestar Aquí No, no Aquí no se puede Y ok Y si quieres aquí En qué época de año Y qué tipo de planta ¿No me entiendes? Siempre hay La asesoría Del Ministerio del Medio Ambiente En ese sentido Bueno Javi Te escuchaba atentamente ¿No? Nos hablabas De la parte privada De lo que son los hoteles Por ahí Los inversionistas Que Están comprometidos Con lo que es La sostenibilidad En un futuro Cada vez más Se toman más medidas Más recaudos Por ahí Los visitantes Que aún No son conscientes De este cuidado Cuando llegan A los destinos Ahora desde lo que es El Estado ¿Qué políticas gubernamentales Se están aplicando O se piensan aplicar Justamente para esto Para el cuidado Del medio ambiente Para la sostenibilidad Sustentabilidad Y también para Concientizar ¿No? A lo que es El turista Que llega A República Dominicana Sí, mira Justamente Si mal no recuerdo Había visto En la página Del Senado De la República Y lo estoy buscando A ver si lo puedo Encontrar ahora Estaban trabajando En el proyecto De la ley Para las energías Renovables Ahí, aquí está El Senado A prueba Proyecto de ley Que busca Fomentar y promover Eficiencia energética En la República Dominicana Hay Dimes y diretes Les explico Acá funciona Lo que es La La empresa Generadora O distribuidora De energías Eléctricas Y entonces Esto es como Una sombrilla Y abajo Están Ede Norte Por ejemplo Que es la empresa Que suministra Distribuye energía En la zona norte Del país Ede Sur Y Ede Este En sus respectivas Áreas geográficas Entonces ¿Qué pasa? Hay Conversaciones De que Los paneles Solares La energía eléctrica No es Está contraviniendo O está A ver Restando ingresos Al Estado Por la generación Digamos Regular Que siempre se ha tenido A través de estas Generadores De energía eléctrica ¿No? Algo que es Totalmente irrisorio Porque nunca Tú vas a tener Digamos Una granja De paneles Solares Vas a poder Digamos Sustituir 100% Lo que se genera Perdón Lo que se consume A través de una Distribuidora De energía eléctrica Normal Que de paso Nosotros En la República Dominicana Tenemos muy pocas Hidras eléctricas Y la mayoría De la energía eléctrica Se genera En base a combustibles Fósiles Son plantas Que consumen Un combustible Y obviamente La contaminación Es impresionante Y hace pocos años Que construyeron Una generadora A base de carbón Cuando todo el mundo Está eliminándola Aquí la construyeron Entonces Tú tienes ese desbalance Claro Entiendes De que bueno Si quieres impulsar Las energías renovables La eficiencia de energía Porque permites Una planta de carbón Porque permites Que siga la generación De energía A base de combustibles Fósiles Vamos a impulsar Vamos a estimular La inversión En energía eólica Biomasa O también La parte de Ay se me olvida La que se genera A través del mar Con plantas Que también De hecho Desalinizan Como lo hacen En Cuerazado Cuerazado no tiene río Entonces utilizan El agua del mar La desalinizan La potabilizan Y con la misma Generan energía eléctrica Lo de Cuerazado Es un fenómeno Interesantísimo De hace muchísimos años Pero no copiamos Los buenos modelos Porque a la final Siempre tú te encuentras Con algún cierto Tipo de interés Tú sabes Algunos empresarios Que no quieren Tardar más de vivo O algunos Que otros funcionarios También Y se quieren aprovechar Pero a la final Yo creo que Todo el camino Va a llevar A uno solo Que va a ser Precisamente La eficientización De las energías eléctricas Bueno La verdad Que son temas Importantes Para tocar Son temas Que deberíamos Incluso A tenerlos Un poco más presentes Porque Va de la mano Del crecimiento Del cambio De De Dejar de privatizar Ciertas cosas Dentro del mundo Del turismo Para que sea Algo más Global ¿No? Y queríamos Arrancar Hablando de este tema Con vos Javi Nos parece muy interesante Traerlo siempre ¿No? Tengo una pregunta más Javi Sabemos que Cuando hablamos de sostenibilidad También hablamos De Un desarrollo económico Donde también se encuentre O haya una unión Entre las comunidades Y las culturas Y sin dañar el medio ambiente En ese aspecto ¿Cómo está esa unión O ese intento de unión Que se busca generar Entre las comunidades Y la cultura Y todo lo que tiene que ver Con la economía circular? Mira Las comunidades Están muy Digamos Divorciadas Aisladas De cualquier Beneficio A través de Energías renovables Estamos En República Dominicana En pañales En ese sentido Te reitero La generación De energía Que aquí va a ser Comunidades Aisladas 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 Pequeñas Que si están Tratando De poder Implementar Una granja De paneles Solares Lo pueden tener A través de Apadrinamientos De empresas Pero Son muy pocos El porcentaje No sé No sé Si llega Al tres Por ciento Podrían ser Ejemplos De poder Seguir Y multiplicar En otras Comunidades Digamos Muy lejanas Que no hay El suministro A través de los Postes Eléctricos Que siempre Regularmente Conocemos Entonces A base De una Digamos Quizás De una torre De energía Eólica O De una Unos paneles Solares Lo pueden hacer Hoy día Hay muchos Digamos Postes Generadores Postes de luces En las carreteras Autopistas Que tienen Sus módulos Pequeños Sus celdas De energía solar Y eso Ha ayudado A independizar De tal manera Incluso en la ciudad Y en algunos pueblos Pero no es genérico O sea No es Todo el país Y yo pienso Que se debería Impulsar mucho más Javi Muy interesante Vamos a seguir Hablando de estos temas Que de verdad Nos importan Y mucho Te agradecemos Como siempre El tiempo Y la generosidad Para con 360.travel Por favor Siempre un placer Compartir con ustedes Buenas nuevas Y analizar Algunos temas Seguro Relacionados con el sector turismo Seguro Te mandamos un abrazo Muy grande Buena semana Igual para ustedes Está pendiente Que me envíen La dirección postal Para ese fruto Descubierto En Egipto Por un ovejero Café dominicano Me voy a Tomar el atrevimiento De saltar A la producción Pero en Egipto No es Somalia Pero en Somalia Claro, claro Voy a hacerlo yo Personalmente Porque la producción Está demorando A mí ya Me pongo nervioso Y no es la idea Así que lo voy a hacer Personalmente Y la pregunta Discúlpame ¿Qué pasó con el café Porque en Colombia Apareció Decomisado A buen A buen Entendedor Pocas palabras Mi querido amigo El dominicano Les va a llegar Dios te oiga Te mandamos Un abrazo grande Javi Igual Igual Un saludo A todo el equipo Pásalo bien El dominicano 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 El dominicano